oh my god no negro el impacto sopa sencillamente mister wow y este otro freestyle pero esta vez para par de puerquitos que se esbocaron ahora que aguanten precio yo let's go me reguleo con quien sea tira pa que vea si abres tu la boca socio baja como el brea mi expediente pa chequea nebulea y vienen treinta lo mio no es tan fácil te llegamos a donde sea ando socio con la negra la corte y las veretas los penes vienen fue nos vamos a guerra sin carreta ripo music no se huelga son los calles aquí no hay clesca cuando chamoneamos te ves las nocas abiertas de la línea no te paso mandamos flores a tu madre no hagas que me alteres y del mapa yo te saque uff so se siente el calor el impastoso viene como freddy a pasar terror como bill gay a ser torta por montón no estás a mi nivel tú eres sando bobolón y si quieres te doy yo mi dirección para acá arriba no está y si no se llega pa tiempón es que es la cima del juego que estoy yo y tú sigues cantando en tu casa así que calla su lechón se los dije y esto es solamente un medio pocillo si ustedes creen que tienen o llegan o llegan a mi nivel zumban para acá arriba a ver qué pasa pero acuérdense que con la bainton la gasolina no da jejeje esto es ripo music papi un saludito a maniga rico en la casa también tú sabes cómo es hey y se los dije los tres o de ronking que yo los apagó y si no sabía negro el impastoso you can google me nega pow wow